El nuevo PA5X es el buque insignia de Cork en la categoría de los teclados arrangers profesionales y cuenta con la tecnología más avanzada para impulsar la parte más importante en este tipo de teclados, los sonidos. El PA5X está disponible en versiones de 61 teclas y 76 teclas semicontrapesadas y también en una nueva y espectacular versión de 88 teclas contrapesadas de tipo piano. A nivel de características técnicas, el nuevo PA5X incorpora ahora un doble secuenciador ya no solo para canciones sino también para estilos, módulo de sonido con 160 voces de polifonía, tecnología Smooth Sound Transition que nos permite cambiar de sonidos e incluso ritmos sin que haya cortes en el audio, un nuevo panel frontal como veis espectacular con una pantalla táctil abatible de 8 pulgadas y de alta resolución, una nueva sección de mezclador con una pantalla o tira de pantallas adicional para que veamos la información importante y con una nueva Matrix de Pads que nos van a servir para disparar loops, para disparar efectos de audio, pero también para controlar partes del acompañamiento automático. Por supuesto, una colección de sonidos bestial, con sonidos incorporados o traídos de grandes modelos de teclado de core como el SV2 o los Kronos y Nautilus, una completísima sección de acompañamiento automático con estilos de todo tipo y categorías, desde música pop, pasando por electrónica, latín, temas más locales también, y por supuesto una sección de efectos brutal, reverb, delay como he dicho, compresor, limitador, efectos de modulación e incluso procesadores vocales y de guitarra. Y además también una sección de finalización con un limitador y un ecualizador master y una suite de mastering de Waves que nos va a permitir acabar de crear este sonido más redondo y más procesado y profesional. Sin duda, una de las características más alucinantes del nuevo PA-5X es su calidad de sonido. Core nos ofrece una paleta de sonidos súper completa con sonidos de todo tipo y de todo tipo de categorías, desde sonidos acústicos, piano, sonidos de teclados electromecánicos tipo piano eléctrico, sonidos orquestrales, sonidos étnicos, e incluso un simulador de órgano Hammond fantástico que podemos controlar desde el panel frontal como si fuera un órgano de tiradores tipo B3, como veis aquí. 2 Podemos acceder a estos sonidos desde la pantalla principal pulsando simplemente en el apartado de sonidos y navegando por las categorías que vemos en pantalla, pero también podemos acceder desde una pantalla, por ejemplo, que no tenga acceso directo a los sonidos, podemos acceder desde los botones de acceso directo a cada categoría. Desde aquí podemos ver los sonidos ordenados en categorías. En cada categoría vemos una pantalla inicial con 10 y las siguientes páginas con conjuntos de 10 sonidos. Cada sonido o Keyword Set contiene cuatro partes. Tres partes upper o superiores para la mano derecha y una parte lower para la mano izquierda. Un ejemplo muy claro de esta asignación de partes es este sonido o Keyword Set, como se llaman en core de aquí, que se llama Japanese Upright. Si nos fijamos en este panel, vemos que aquí para este Keyword Set tenemos activado el Upper 1, Upper 2 y también el Lower. Si nos fijamos en el Upper 1 y el Upper 2, si vamos ahora aquí al mezclador, veremos que en el Upper 1 tenemos un sonido de piano y en el Upper 2 tenemos los ruidos mecánicos muestreados del piano acústico. Y la suma de estas dos partes crean este sonido tan realista. Otra característica muy interesante del PA5X es el sistema DNC, que nos va a permitir añadir una expresividad extra a algunos de los sonidos usando los controles en tiempo real que tenemos en el teclado, como por ejemplo estos botones. Como ejemplo, veremos este sonido de clarinete. Si usamos los switches asignables, veremos que tenemos algunos efectos seleccionados, por ejemplo glissandos o diferentes tipos de ataque. Otro ejemplo muy interesante de esto es en los sonidos de violín, por ejemplo en este de aquí, Natural Violin, aparte de los efectos que tengamos en el ataque o en el decaimiento del sonido, también influye en la manera en que toquemos, por ejemplo aquí si tocamos ligado y sobre todo en un intervalo amplio, por ejemplo de sexta, veremos que el teclado crea un glissando de una nota a otra. Pasando a las baterías o los sonidos de batería, el PA5X incorpora un conjunto de kits de batería creados o muestreados según el sistema Round Robin. Esto quiere decir que cada vez que toquemos o que escuchemos un golpe de batería, no va a sonar nunca la misma muestra. Vamos a escuchar un ejemplo muy rápido de esto. Si seleccionamos aquí los kits de batería en la caja, fijaos. Siempre hay una pequeña oscilación, una pequeña modificación del sonido. Que nos da un realismo bastante impresionante. Por último, en cuanto a los sonidos, el sistema Smooth Sound Transitions, importado también de los Workstations de gama alta de Core, nos va a permitir cambiar de sonido sin que notemos ningún corte en el audio mientras vamos tocando. En la sección de estilos, como hemos comentado antes, PA5X nos ofrece una muy amplia variedad de estilos de todo tipo, desde estilos pop, latín, electrónicos, étnicos, etc. Pero incorpora una novedad muy interesante, que es la posibilidad de que podemos usar el doble reproductor. Los que conozcáis modelos anteriores de Core, recordaréis que teníamos un doble reproductor de canciones MIDI o MP3, con el cual podíamos cargar dos canciones en paralelo y usar un crossfade para seleccionar una canción o escuchar una canción u otra, o la mezcla de las dos, ¿verdad? Pues en PA5X esto se ha ampliado también a los estilos. De manera que ahora podemos escuchar dos canciones, o dos estilos, o una combinación de canción y estilo. Esto es muy interesante porque nos abre un gran mundo de posibilidades de creación de estilos o de canciones nuevas. El funcionamiento del doble reproductor es realmente sencillo, veréis. Tan solo tenemos que seleccionar la canción o el estilo que queremos reproducir usando los controles o botones de acceso directo que tenemos en el panel frontal para cada reproductor. Por ejemplo, me voy al reproductor 2 y voy a seleccionar una canción que tengo preparada aquí en un pendrive USB que está aquí insertado. Y ahora me voy al reproductor 1 y selecciono un estilo, por ejemplo este de aquí. Si os fijáis, cuando uso el crossfader, lo tiro de un lado a otro, me selecciona los controles de cada reproductor. Aquí estoy viendo los controles que afectarían al MIDI file que tengo cargado y aquí los que afectan al ritmo. Voy a desconectar el memory. Y antes de reproducir me voy a asegurar de que tengo seleccionado tempo lock. Esto lo que va a hacer es cuadrar el tempo de los dos reproductores. Podríamos tenerlos a velocidades diferentes, pero claro, no sonaría bien. O sea que lo vamos a cuadrar y vamos a escucharlo. Como veis, una vez que hemos iniciado la canción, puedo traerme el crossfader hacia el medio y iniciar el ritmo. Y iniciar el ritmo. Por supuesto, el PA5X es compatible con canciones en formato MIDI, en formato karaoke y en formato MP3. Y si la canción tiene la información, puede enseñarnos la letra en la pantalla, como veis aquí. Y seguir la letra en estilo karaoke, como podéis ver también. Además, también tenemos un sistema de marcadores para ir a una sección u otra de la canción, en la cual podemos añadir nuestros propios marcadores también. Y por supuesto, podemos ver la partitura en pantalla, seleccionando aquí la pista de la cual queremos ver los datos. Ya que estamos hablando de canciones, no podemos pasar por alto una de las funciones más importantes de los teclados PA de core, o del PA5X, que es el Songbook. Songbook es una base de datos de canciones, que es completamente programable. De fábrica nos encontramos un montón de entradas, cada entrada es una canción, pero podemos añadir nuestras propias entradas. Básicamente, lo que nos permite es dejar grabado con el nombre de la canción, dejar grabado qué recursos necesitamos, qué sonidos, qué ajustes de teclado, si la canción usa un ritmo o si la canción usa un MIDI file o un MP3. Incluso, al usar, por ejemplo, ritmos, con qué variación vamos a empezar, o si vamos a empezar con una introducción, o qué mezcla de partes, volúmenes y efectos necesitamos para cada canción. Es un sistema realmente muy ágil, que además nos ofrece un modo de búsqueda muy práctico, con el cual, desde la pantalla, podemos ir a buscar la canción que necesitamos, pues poniéndola el título o algo parecido al título. Siguiendo con el Songbook, el modo Set List nos permite destacar algunas de las canciones del Songbook y organizarlas en una especie de repertorio para que tengamos un acceso directo durante una actuación. Como veis, las que queramos destacar están aquí en forma de mosaico. Le damos a la que queramos escuchar y ya la tenemos. En cuanto a los efectos, como hemos comentado al principio, PA5X lleva una completísima dotación con todo tipo de efectos, de la reverb, modulación, lo que necesitemos. Además, están organizados en bloques de inserción, que podemos asignar individualmente a cada sonido, o como efecto master, que podemos usar en las salidas principales, pero también con envíos independientes para cada una de las pistas o partes. Además, hay una sección de finalización al final de la cadena estéreo, con un ecualizador, como veis aquí, y un limitador, completamente editables. Y, para finalizar, una suite de Waves, una suite de mastering de Waves, que nos va a servir para acabar de darle ese color al sonido final, y darle, sobre todo, una característica profesional. Gracias al bloque de efectos y a las entradas analógicas para micrófono y para guitarra, podemos usar el multi-efectos del PA5X para procesar una pista de voz, incluso para añadirle partes de armonía, gracias al armonizador de cuatro partes incorporado, o para procesar una guitarra y pasarla usando el teclado como si fuera una pedalera, o unos multi-efectos de guitarra, accediendo a los efectos de distorsión y de simulación de amplificación que tiene el PA5X. Bueno, como veis, hemos conectado un micrófono a la entrada de micro del PA5X para que veamos mejor esto que acabamos de decir de los efectos para voz y de la armonización, sobre todo la parte del armonizador vocal. Como hemos dicho, tenemos el micro conectado, mi voz ya está sonando a través del PA5X. Entonces, en estos botones de acceso directo tengo el ON y OFF del micro, y si os fijáis aquí en la pantalla, tengo el ON y OFF del armonizador vocal. Y aquí en la pantalla principal tengo los tipos de efecto o de armonía del armonizador. Vamos a ver un ejemplo muy rápido con un ritmo, selecciono este. Como hemos visto antes la entrada de micro, y hemos escuchado la entrada de micro, pues el PA5X también tiene una entrada de guitarra. Aquí tenemos una guitarra, así que vamos a escuchar cómo suena, pero antes os enseño la parte del procesador de efectos de guitarra que podéis ver aquí. Estos son los cuatro bloques que forman el preset que vamos a escuchar. Aquí tenemos un compresor, aquí tenemos una simulación de amplificador, de un BOX AC30 en este caso, un eco, simulación de eco de cinta, y una reverb plate. Y vamos a escucharlo, y disculpad los guitarrazos. En cuanto a la gestión de archivos, en el PA5X todos los recursos, canciones MIDI, MP3, etcétera, se leen directamente desde las unidades de disco externas. Por supuesto hay una memoria interna con los datos de fábrica a la que los usuarios no podemos acceder, pero no existe un disco duro interno como existían en modelos anteriores, sino que todos los recursos adicionales vamos a tener que rescatarlos desde un disco duro externo. De todas maneras, hay una ranura para una tarjeta microSD con capacidad para tarjetas de hasta un terabyte, con lo cual eso nos puede servir como disco duro interno sin problemas. Para gestionar estos archivos pulsamos simplemente el botón File y navegamos por el menú de una manera lógica, como veis a través de estos iconos, y ya está. Muchos de estos archivos están disponibles, como por ejemplo los sonidos, los datos PCM o el Songbook, están disponibles en forma de bancos, de manera conjunta. Pero ahora hay otros, como por ejemplo los estilos, que se pueden cargar de manera individual, como veis, y además es muy rápido. El menú de gestión de archivos nos sirve también para importar contenido creado con el PA-4X. Además, como veis, es muy fácil. Simplemente venimos aquí, le decimos dónde tenemos el set y importamos. Como veis, el PA-5X es una máquina realmente increíble, súper completa, que aporta un montón de novedades a la categoría y que deja atrás a cualquier modelo de la competencia. Espero que os haya gustado el vídeo. Sobre todo, cualquier pregunta, cualquier comentario que queráis dirigirnos, podéis usar la sección de comentarios y os contestaremos ahí directamente. No olvidéis suscribiros al canal y darle a la campanita para que os avisemos cada vez que publicamos un nuevo vídeo. ¡Hasta el próximo! ¡Suscríbete al canal!